Y a J. Pérez Flores, integrante de Aventúrate en Río Verde, dio a conocer que Río Verde no es solamente la media luna, Río Verde tiene mucho que ofrecer en el ramo turístico. Yo siempre lo he dicho, lo primerito es la capacitación. Si el turista logra identificar que en Río Verde el nivel de servicio que estamos ofreciendo, yo creo que esa es la primera herramienta que nos va a ayudar mucho en mejorar eso. Y obviamente después entraría la promoción, pero una promoción muy identificada en nuestra región, que creo que también nos ha hecho un poquito de falta. Mira, este año 2012, vamos, traemos una crisis desde el 2008, arrastrando, mas sin embargo, las curvas se van moviendo, ¿no? Y ha sido un año muy justo, mas sin embargo hay algunos hoteleros que han tenido un buen nivel de captación de visitantes. Yo siempre he dicho que la inseguridad va a tener su valor, pero si nos vamos a nosotros a la Tierra Santa, toda la vida ha habido turismo, y es uno de los lugares más importantes del mundo a nivel turismo, y tienen altos riesgos de inseguridad, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros en Río Verde? Ser los mejores promotores de invitar al visitante, y digamos que Río Verde es un lugar seguro, es lo más importante para nosotros. Yo creo que hace falta que nos unamos más para generar esa promoción que bien lo mencionas y bien lo decía yo. La promoción es súper, súper importante para dar a conocer los bellos parajes que tenemos en la región. Mucha gente en San Luis Potosí no conoce las grutas que tenemos aquí tan preciosas, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahí tanto iniciativa privada como dependencia del gobierno, nos ha faltado sumar esfuerzos. Claro que no, Río Verde es su gente, lo más importante de la región es la gente. Si nosotros como promotores de turismo vamos a hacer que Río Verde se venda no solo en Media Luna, se venda en gastronomía, se venda en gruta, se venda en turismo de aventura, de ecoturismo, Río Verde tiene todas esas posibilidades. No, en Río Verde ha crecido la infraestructura hotelera, ¿qué quiere decir? Que tenemos fe, ¿verdad?, en nuestra región. Y los estudios que se han hecho, Río Verde es potencialmente un lugar turístico y agroindustrial, entonces nosotros estamos apostando a esos dos pilares de la economía a nivel regional. Gracias. 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 Gracias.